¿Dónde está el cura? Te leí que el cura de Carlos ¿Dónde está el cura? ¿Dónde está el cura? ¡¿Dónde está el cura? ¡¿Dónde está el cura de Carlos ¡Suscríbete al canal! 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 Fools ¿Qué tal? 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 y 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 ¿Qué pasa? ¿podrían para él? ¡Para diría que hay otra! ¡Para diría que hay que hacerse lo mismo! ¡Para diría que hay otra! ¡Para verla! ¡Para diría que hay otra! ¡Para irse y hazlo! ¡Ahora puedes ir a un vídeo! ¡Para diría que había conocido que tenía la gente! ¡Para veía! ¡Oh! ¡Oye! ¡Óye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 pero que la saida más ce pasan la amistad leyfe 11 ¡Apagado el hido y la noticia dos para dos! ¡Bienes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Trabaj! ¡Lake! ¡Entra, viejo! ¡Entra, viejo! ¡Entra, viejo! ¡A collado, laera, viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!